Bien, no vamos a leer toda la especificación, es muy larga, ya ustedes pueden leerla luego. Voy a dibujar un rectángulo y voy a repetirlo. Voy a repetirlo en horizontal y también voy a repetirlo en vertical. Esto que acabamos de hacer es como funciona CSS Grid. El navegador por detrás, por detrás, dibuja esto. Tú no lo ves, pero el navegador automáticamente coge el espacio, el contenedor o el body o lo que fuera, donde tú le estés poniendo Display Grid y automáticamente lo divide en una rejilla internamente. Hace esto. Las líneas son las que dividen las filas y columnas. ¿Ok? ¿Se entendió la idea? ¿Se entendió? ¿Ya para qué seguir? Entonces acá tengo una línea, acá tengo otra, acá tengo otra. Sin embargo, las líneas comienzan acá. Esta es la primera línea, esta es la segunda línea, esta es la tercera línea y así. Y en horizontal la misma historia. Esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera y así sucesivamente. Entonces, eso se llaman Grid Lines, o sea líneas, líneas de grid. ¿Ya? Cada división, pero siempre comienzas al inicio. ¿Ya? Luego están los Grid Tracks. Los Grid Tracks son estas cosas de acá. Cada columna o cada fila es un Grid Tracks. Entonces, si yo coloreo acá, por ejemplo, esto sería un Grid Tracks. ¿Ven? Esto sería un Grid Tracks. Este es otro, este es otro. También en horizontal. Esto sería un Grid Tracks, esto sería otro, y así, y así. Entonces, cada fila, cada fila y cada columna es un Grid Tracks. Cada vez que escuches Tracks o leas en un tutorial, es eso. ¿Listo? Obviamente, cada cuadrícula es una celda. Cada cuadrito, cada rectángulo es una celda. Pero también hay otro concepto interesante, que es el concepto de Área. Una Área es cualquier área rectangular dividida por líneas. ¿Cuáles son las líneas? Estas, pues, acuérdate. Entonces, esto es un Área. 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 Pero, si yo hiciera algo así, miren, esto ya no sería un Área. Esto no es rectangular, esto es como una L. ¿Ok? Entonces, ya están definidos los conceptos de CSS Grid. Y recuerda, esto es como una cuadrícula. Entonces, tú le puedes decir a Grid, tú le puedes decir, por ejemplo, oye, el footer, me lo pones aquí. En este espacio. Le puedes decir, el header, me lo pones aquí. ¿No? Porque tienes control total. Prácticamente, es decirle, como esos juegos antiguos de la tele, ¿se acuerdan? Donde tú decías, donde el presentador decía, ¿dónde está el premio? Y la señora decía, A5. Y volteaban el cuadrito del A5. Algo así. Prácticamente, tú le dices al navegador, ¿dónde te da la gana que caiga un elemento? Es genial. Incluso, tú le puedes decir, oye, el footer, me lo pones antes que el header. No me importa si en el HTML, el footer viene después. No me importa. Y esto es genial. Porque por primera vez en la historia de HTML, o en la historia del diseño web, ya no nos importa cómo viene HTML. Ya no nos importa. Lo podemos colocar donde queramos. Algo que preguntan mucho, el soporte. Veamos el soporte. Ahí está el soporte, señores. Soporte total. Total. ¿Qué tal? Tus excusas se acabaron. No que no. No. No que no lo soportan. Que no se puede. Que no. Que mi cliente quiere. Deja esas excusas tontas. Al final depende de ti. Si quieres, sigue usando tu float. Es tu decisión. Pero que conste que te avisé. ¿Ya aprendimos CSS Grid? Bueno, no lo aprendimos. No aprendimos lo base, ¿no? La base. Entonces, ahora, ¿cómo le hacemos? Por ahí preguntan si tenemos un curso CSS Grid. Por supuesto. ed.team.css-avanzado. Este es un curso completísimo. Miren cuántos temas. Miren cuántos temas. Completísimo, señores. Aquí les estamos dando una introducción gratis. Bueno, volvamos porque si no, nos desviamos del tema, ¿no? ¿Qué conceptos debemos saber? Primero Grid Template Columns y Grid Template Rows. Muy bien. Muy bien. Yo voy a hacer lo siguiente, miren. Voy a crear un container y voy a crear ítems. ¿Ya? Ítem. Ítem, nada más. Cada ítem va a tener, digamos, un número. O una imagen. Una palabra. Y vamos a duplicarlo, vamos a multiplicarlo varias veces. No sé cuántas veces serán. Son muchas. No tengo idea. Pero eso nos va a servir. Bien. Vamos al CSS y vamos a aprender a hacer CSS Grid. Vamos a seleccionar el container y vamos a darle Display Grid. Eso es todo. Eso es todo. Aparentemente nada cambió. ¿No? Tú dirás, pero ¿y qué? No. Aunque sea con Flatebox algo cambiaba. El detalle es que con Grid tú tienes que crear tu template. Miren. A partir de Grid tenemos el concepto de templates que no existía en CSS hasta ahora. ¿Qué es un template? Tú ya sabes que es un template. Cuando te descargas un template para tu página web de Team Forest o un template para WordPress. Tú sabes que es un template. Es algo donde ya está preconstruido todo. ¿Cierto? Entonces es algo así. ¿Qué vamos a preconstruir? Nuestro layout. Y nuestro layout se construye a partir de columnas, columns y filas, rows. Y usamos la propiedad GridTemplateColumns y GridTemplateRows. Muy bien. Veamos. GridTemplateColumns. Recuerda, las columnas son las verticales. Y podemos simple y sencillamente indicar medidas. Pongamos, miren. 100 píxeles. 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles y 100 píxeles. ¿Vieron qué pasó? ¿Vieron qué pasó? Miren a este lado lo que ha pasado. Es sorprendente. 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles. ¿De verdad será así? A ver, vamos a ver ya. PuntoItem. Background. Yellow. Y vamos a poner que los puntos ítems que sean en Child Even, es decir, los pares, los pares. Even. Que tengan un Background Pink. Ok, ahí está. Vamos a darle un font size grande para que se vea ya. 3M. 2M. Listo. Abramos el inspector y veamos. Mide 100 píxeles. 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles. Tan sencillo como haber puesto acá 100 píxeles, espacio 100 píxeles, espacio 100 píxeles, espacio 100 píxeles. Es decir, cada uno de estos valores es una columna. Ya está. Ya está. Se acabó. Nos vamos todos a nuestra casa. Ya aprendimos ese grid. Facilísimo. Ahora, la misma historia para rows, para las filas. Entonces, gridTemplateRows. Hagamos lo mismo. 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles y 100 píxeles. Y veamos qué sucede. Oh, Dios mío. Esto es impresionante. ¿Me falta uno más? ¿Sí? Ahí está. ¡Miren! Es genial. Tan solo indicando los tamaños. Ahora, miren, mira mis notas. Acá dice gridGap. ¿Qué cosa es gap? Es la separación. Entonces, yo puedo poner acá, gridGap 10 píxeles. Y mira, 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 mira. ¡Wow! Dime si no estás impresionado. O sea, si nunca has visto CSS Grid, esto te tiene que impresionar. Porque si no, no sé qué haces acá. Yo me quedé maravillado cuando vi esto. Mira, qué fácil ha sido crear una cuadrícula. ¡Perfecta! Impresionante. Completamente impresionante. Ahora, para los que preguntan de Flex 2, yo puedo poner acá display flex. Justify Align Items Center. Y Justify Content Center. Para centrar los elementos. Y ya está. ¿Ves? Puedo meter Flexbox dentro de grid. No pasa nada. No tienes por qué preocuparte. ¡Wow! ¡Maravilloso! Ahora, seguramente estarás preguntándote. Ya, eso está muy bonito. Pero yo no siempre voy a hacer así, ¿no? 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles. ¿Puedo usar porcentajes? Pues sí. Por ejemplo, 10%. 10%. 10%. 10%. Veamos. ¿Ves? Se puede. 10%. Uno más. Se puede. Es casi lo mismo. Muy bien. Está bonito, ¿no? Yo puedo hacer dos columnas. Por ejemplo, 25%, 75%. ¿Ven? Pero acá viene un pequeño problema. El problema es que se me genera un scroll horizontal. Miren. ¿Por qué se genera el scroll horizontal? Porque tengo un grid gap de 10 píxeles. Entonces, yo podría hacer acá un calc. 75% menos 10 píxeles. Y se resuelve. Ya no tengo scroll horizontal. Sí, pero es una solución fea. Sinceramente, es una solución fea. Para eso, tenemos una unidad llamada FR. La unidad FR viene de fracción. Vamos. Entonces, FR indica el espacio disponible que tú tienes. Entonces, yo le puedo decir 25 píxeles, un FR. 25%. Perdónenme. Un FR. Y miren, es igual. Y ya no tengo el scroll horizontal. Ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque le dije, oye, tú vas a hacer 25% y la segunda columna va a ser lo que sobre. Lo que quede. Fantástico, ¿no? Y este 10 píxeles, no pasa nada. El navegador es el que se encarga de hacer esos cálculos. El navegador calcula. ¿Cuánto es el 25%? Tanto. Tengo que sumarle 10. Ok, le sumo 10. Y lo que sobra, le doy a la otra columna. Todo ese cálculo lo hace el navegador. No lo haces tú. Yo puedo poner otro 1 FR por acá. ¿Ves? O puedo hacer que este sea 2 FR. Y si te das cuenta, ¿qué está pasando? Está pasando que el espacio disponible lo está dividiendo en 3 pedazos. En 3. Y a la primera columna, o bueno, a la columna central, le da 1 de esos pedazos. Y a la última columna le da 2 de esos pedazos. Y ahí está. ¿Lo ven? Puedo poner 3. Entonces, ¿cómo haría un clásico layout de Cybar y columnas? Si es, por ejemplo, de 1 cuarto, ¿no? 1 cuarto y 3 cuartos. El clásico, si son, si usan Bustra, por ejemplo, sería 3 columnas, 9 columnas. ¿Cierto? 3, 9. 3, 9. Entonces, sería 1 FR. 3 FR. Ya está. Claro, 1 cuarto. Todo es 4. Este es como 1. Este es como 3. ¿Qué tal? Y ya no te preocupas del porcentaje. Porque recuerda, si tú le das porcentaje, el grid gap te puede generar scroll. Claro, yo puedo quitarle el grid gap también. ¿Ves? Como quieras. La gente está contenta. Qué bueno. Me alegra mucho. Me alegra mucho. ¿Ya ven? Listo. Entonces, ya conocemos la unidad FR. Está fantástica. Pero también hay una función llamada repeat. Esa función repeat repite cuantas veces tú indiques. Por ejemplo, en vez de poner 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles, 100 píxeles, 5 veces. Yo puedo poner repeat 5, 100 píxeles. Ahí está. Y acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, yo le digo acá, repeat, 7, 100 píxeles. Y ahí está. Vamos a ponerle 120, por ejemplo. ¿Ven? ¡Wow! Esto es fenomenal. Sinceramente es fenomenal. Tú ya puedes hacer una galería de imágenes, por ejemplo, acá con esto. Muy fácil. Entonces, para cerrar esta parte, hagamos una sencilla galería de imágenes. Y se van a quedar sorprendidos. Para eso, vamos a buscar en pexels.com, una página que a mí me gusta mucho. Vamos a buscar una imagen. Por ejemplo, vamos a buscar una chica, ¿ya? Para alegrar la clase. Este de acá. Vamos a copiar la URL. Y la ponemos por acá. Bueno, voy a tener que quitar todos estos ítems. Y poner dentro img. Img. SRC. Ya está. Y ahora poner muchos. Ya está. Ok. Son muchos. Mira. Se deformó. ¿Por qué se deformó? Por el grid. ¿No? El grid tiene 5 columnas de 120 píxeles, pero la foto es más grande. Claro, tú podrías hacer la clásica, ¿no? Por ejemplo, toda imagen dentro del grid. Dentro del item, por ejemplo, decirle width 100%. 100%. Ok. Es una forma. El problema con esta forma es que como tú ves, no se ajusta. Mira, me quedan bordes por arriba, bordes por abajo. Si le doy height 100%, se ajusta, pero se deforma. Pero yo le puedo poner object fit, cover. Y tarán, señoras y señores, una galería de fotos perfecta con CSS Grid. No importa el tamaño. Mira, 150 píxeles de ancho. Se acomoda. 120 de alto. Se acomoda. Esto es una maravilla. 160 píxeles de ancho. Se acomoda. Te apuesto algo. La hacemos vertical. 80 píxeles de ancho. Se acomoda. Es vertical y se acomoda. Maravilloso. Maravilloso. 30 píxeles de ancho. 40 píxeles. La todos. ي mean el sabor. 40 píxeles de ancho. La encho. 41 اس funded. 15ано 100. 42 oper員. 40% de comandВallados. 40% de comand�ham. 41. 41. 44. 41. 42. 41. 42.